La reforma fiscal 2014 generó más ganas en la ley. La formalidad de las empresas es una tarea política. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los exámenes. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página de fanpage de Radio Mexicana. Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina. Es el 656-613-1113. O enviar un mensaje por WhatsApp al 656-609-0690. En donde nuestro compañero Arturo Galarza con gusto atenderá sus mensajes. Y pues damos gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que da a UTECH BorderPlex como cada jueves. Para hacer llegar a todos ustedes pues la información que tenemos en capacitaciones, talleres y cursos de educación STEAM. De habilidades tecnológicas. Y pues como bien les recuerdo que UTECH BorderPlex pues es una asociación, una organización que está formada por varias instituciones educativas de nuestra ciudad. Así como empresas y asociaciones civiles que nos dedicamos a promover precisamente las competencias digitales en nuestros niños y jóvenes mediante cursos, talleres, capacitaciones, exposiciones y conferencias. Y esto es por el cambio a la transición digital. En realidad este cambio pues está generando diferentes transformaciones en los empleos que en corto, mediano o largo plazo pues van a requerir estas habilidades. Y para ello pues debemos empezar a preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En estos cursos adquiriendo precisamente pues estas habilidades que son de la educación STEAM. Y pues en nuestra ciudad afortunadamente tenemos estas organizaciones que están promoviendo precisamente en este mes de julio. Estamos ofreciendo algunos cursos y talleres relacionados con todo lo que es tecnologías. Participamos en la organización CAPEC que es la que está ahorita ofreciendo sus cursos de robótica. Robótica con Lego, Lego EV3. La asociación COADI está ofreciendo talleres de liderazgo para niños y jóvenes. MES Robótica está ofreciendo sus cursos de impresión 3D. El Centro de Estudios Industria 4.0 tiene robótica para niños de 4 a 6 años y robótica para niños de 6 a 9 años. Y Borderland TV está ofreciendo cursos de OTIX de emprendimiento. Todos estos cursos los pueden ustedes ver en nuestro Facebook. Es el Facebook de UTECH Border. Para que entren y revisen la oferta que les tenemos. Estos cursos son totalmente gratis y esperamos que les interesen. Sobre todo en esta temporada vacacional que está iniciando. Y es buen momento para que los niños aprovechen este tiempo. Que se distraigan un poquito de los temas que vieron en la escuela. Pero a la vez pues les va a servir en cierta forma en el aprendizaje que es muy lúdico. Que es mediante juegos. Van a reforzar ciertos conocimientos que durante el periodo escolar pues estuvieron tocando. Y que tal vez pues no se afianzaron. Entonces les ofrecemos estos cursos que son muy interesantes. Por favor visiten nuestra página. Y pues aprovechen esta temporada. Porque es algo diferente y los niños se pueden divertir y aprender. En conjunto con su familia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es licenciada en comunicación. Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene pues 14 años de experiencia en el área de servicio a cliente. En una empresa muy reconocida de nuestra ciudad. Es la empresa de Business Excellence Consulting. Ella atiende pues varios proyectos, ¿verdad? De clientes. Y pues trae un tema muy interesante que esperemos que nos puedan acompañar durante toda la charla. Es sobre el tema del liderazgo. Bienvenida Edreide Méndez. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Para mí es pues un placer, ¿no? Poder compartir un poquito de estos temas que son tendencia ahora. Y que siempre han estado. Pero como tú lo platicaste ahorita. Con todo la labor que hace Yutech de la tecnología. Porque es realmente el futuro. Así este tipo de temas. Por ejemplo lo de liderazgo. Pues ha ido evolucionando, ¿no? Se ha ido cambiando. Este conforme vamos creciendo y nuevas cosas vemos. Entonces se me hace muy interesante. Porque no solamente les voy a compartir a lo mejor lo que son las definiciones. Y lo que queremos de liderazgo. Sino en mi experiencia. Cómo ha sido tratar con líderes que realmente, válgame la redundancia. Pero tienen ese liderazgo. Porque durante la plática nos vamos a poder dar cuenta que. Luego tenemos esos líderes o jefes que realmente no están haciendo el efecto del liderazgo, ¿no? Pero se me hace súper interesante. Y yo encantada de estar una vez más aquí con ustedes. Gracias, Edren. De hecho, pues en tu puesto, ¿verdad? En la empresa es lo que realmente tú ejerces. Para poder darle servicio a los clientes. Y en este caso, bueno, pues quisiera que nos ampliaras el conocimiento. Y pudieras explicarnos qué es el liderazgo. Sí. Mira, yo creo que hay muchas definiciones de liderazgo. Pero en lo particular, para mí el liderazgo es esa capacidad de influir, de motivar y de organizar a un grupo de personas. Y que tengan, pues, el mismo objetivo. O sea, que se involucren en mismas personas. Pero creo que lo más importante de esta definición es la parte de influir y motivar. Porque antes teníamos esa idea. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando y viendo va a decir, ay, sí, yo sí recuerdo haber tenido el jefe ese que no me motivaba. O sea, ese líder que no me motivaba, ¿no? Que a lo mejor todo lo contrario, me desmotivaba, ¿no? Entonces, el liderazgo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ahora está esta parte en donde un líder o el liderazgo está enfocado principalmente en motivar, influir de manera positiva a las personas, ¿no? Y el liderazgo se puede dar en cualquier lado. En tu casa, con tu grupo de amigos, incluso en tus actividades que tú haces como hobby. Y obviamente en el ámbito profesional. O sea, realmente nunca, nunca está fuera de siempre estar en nuestras vidas, ¿no? Esa creo que sería la definición que yo diría que es la más acertada hoy por hoy. Sí, y pues como comentaba, ¿verdad? Pues el líder es el que va dirigiendo hacia un objetivo al logro de una meta, ¿no? En tu caso, pues claro que tienes que precisamente tener muy claro hacia dónde y cómo vas a llevar a tu grupo, a tu equipo, en este caso, ¿no? De colaboradores o el mismo cliente, ¿verdad? Para poder satisfacer sus dificultades. Sí, sabes que yo en mi puesto, y les platico así bien brevemente, yo en mi puesto, pues realmente sí tiene uno que aplicar mucho liderazgo de una manera constante. Realmente el puesto que yo tengo es un puesto, pues sí, de mucho estrés porque realmente es una cuestión para traer nuevo negocio, ¿verdad? Para hacer crecer la organización. Obviamente no lo puedes hacer sola. Ningún puesto se puede hacer solo. Siempre necesitas de los demás. Siempre necesitas gente que te apoye, que te ayude, porque somos un equipo. Entonces ahí es donde influyes ese liderazgo. ¿Por qué? Porque necesitas de los demás para que esto funcione. Entonces, siempre tienes que estar constantemente en comunicación con tu equipo, diciendo, ¿sabes qué? Necesito esto. ¿Quién me ayuda? Vamos a hacer esto para llegar a esta meta. En mi caso, yo tengo que aplicar mucho la cuestión de la innovación y la cuestión de crear nuevas cosas, ¿no? Ahora con la pandemia, pues nos topamos con pared, como todos en la vida, de que estábamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo de cierta manera, que estábamos acostumbrados a hacerlo ya de uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos, y de repente se vino la pandemia y resulta que esos cinco pasos ya no te servían, ¿no? Entonces hay que crear. Entonces tú tienes que motivar a tu equipo a decir, ok, miren, esto ya no nos funciona, pero que no, ahora sí que como dicen, que no punda el pánico, vamos ahora a hacer esto. Nos va a servir en esto y nos va a ayudar a todos. Entonces sí creo que por mi parte en el trabajo, en mi área, tengo que estar haciendo mucho eso. Entonces me falta muchísimo, obviamente, que aprender, pero ahí vamos, poco a poco. Y es que, bueno, pues en esta pandemia, como ya lo hemos comentado en otros programas, ¿verdad? O sea, pues si no se movió el tapete durante el primer trimestre, ¿no? Del año del 2020. Ya a mediados del año pasado, medio, medio, ya la gente empezó, pues ya sabía, ¿verdad? Que todo tenía que ser virtual. Pero nosotros nos enfocamos mucho en, ahorita en la situación en los hogares, los padres de familia con los niños y jóvenes que pues interrumpieron sus actividades totalmente y pues ahí los padres de familia tuvieron que replantear muchas situaciones. Entonces, pues el liderazgo de los papás sí se vino a muy afectado porque, porque pues sí, no tenían los recursos para poder actuar inmediatamente. y es el sector el que ha sufrido muchísimo más. Sí. Porque como ya, que sea nosotros, pues ya somos adultos, podemos, tenemos la libertad de movilización, aunque sea con ciertas restricciones. Claro, claro. En la oficina tenemos la infraestructura, pero los padres de familia que no tienen esa posibilidad, si han, han estado. No las vimos negras, o sea, realmente estuvo, este, yo soy mamá, tengo un niño de cuatro años y este, y yo creo que con él es con el que más se ha aplicado mi liderazgo. Ok, gracias. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. Claro que sí. Seguimos aquí en las redes, ¿verdad? En redes sociales, sí, ahorita nos, nos dan el banderazo para arrancar. Este, sí, pues tanto padres de familia como maestros, ¿verdad? He estado viendo en las noticias, pues sí, la deserción tremenda, tremenda. Creo que es más del 30%, más del 30% fácilmente. Tal vez en los estados del norte no sea tanto, pero en el sur, pues sí, sabemos que han estado pasos atrás en cuanto a la infraestructura, sobre todo de comunicaciones, pero pues sí, los padres de familia que tienen que trabajar y atender a los hijos en casa para la educación. nos hicimos multifuncionales sin quererlo y y está está bien padre porque te diste cuenta que sí puedes, o sea, si puedes, obviamente no fue fácil, obviamente no es fácil porque todavía este, hay muchas situaciones, pero yo creo que yo en mi caso y no sé si nada más con mi hijo, yo creo que muchas muchas mamás y papás lo vivieron, ellos son muy buenos para el cambio, los que se resisten más al cambio somos los adultos y es bien curioso eso porque yo pude ver por ejemplo en mi hijo, o sea, como él se acostumbró muy rápido a ciertas cosas y a mí todavía me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo padre de los niños, los niños son bien acoplados en esa parte y así lo hago, obviamente es complicado enseñarles porque no tenemos a lo mejor la preparación, pero bueno, yo sí vi así como que mi hijo me trajo muchas enseñanzas en donde yo vi, mira, si puede, mira, hace esto y mira, lo entendió muy bien, entonces, como que creo que realmente ha sido así un año, bueno, más del año de puro aprendizaje. Ok. Bueno, ya regresamos con nuestros amigos Radio Escuchas y pues continuamos con otra pregunta que quiero hacerte en este caso, ¿cómo se puede o cómo los padres de familia o un profesionista, ¿cómo puede empezar a ejercer un liderazgo? Sabes que esa pregunta está muy padre porque a veces ya somos líderes y no nos damos cuenta, entonces este y a lo mejor podemos ser líderes natos, pero hay ciertas cosas que debemos hacer, entonces yo creo que lo primero que se debe hacer es analizar tus competencias, analizar tus fortalezas, decir, ah, mira, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, a lo mejor esta parte de aquí no la tengo muy manejada, necesito actualizarme en esto, incluso con los papás, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, ay, sabes que es que yo me comunico muy bien con mi hijo, creo que me entiende, pero al final no hace lo que le dije, entonces a lo mejor no te estás comunicando bien, ¿no? Entonces es como abrir ese panorama y creo que como seres humanos o como personas luego no conocemos en qué somos buenos, eso pasa muchísimo, como que tenemos que saber cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras fortalezas, y luego una vez que detectas eso, detectar qué te falta, ¿no? Hay muchísima manera de educarnos ahora, hay muchísima información en donde podemos decir, ay, tengo que hacer este curso de a lo mejor de comunicación efectiva, tengo que hacer este curso de, no sé, de cómo tratar ciertos temas, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una de las principales cosas que debemos hacer, no simplemente decir, ay, no, es que a mí no se me da liderazgo, no, 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 a todos se nos puede dar, nada más hay que enfocarlo y saber en qué nos hace falta. Y fíjate que, pues sí, en esta, en este, el año pasado, precisamente varias adecuaciones que se realizaron en el DIF estatal, es que implementaron muchos cursos para maestros, para padres de familia, y precisamente temas más como la educación en la comunicación, y fue muy importante porque se han presentado, pues sí, altos niveles de violencia intrafamiliar. Claro. Y este, y comprendemos, pues sí, la situación tan difícil, ¿verdad?, económica que afectó a muchos, muchas personas, pero sí, aunque, aunque estemos pasando, ¿verdad?, por situaciones difíciles, pues, tenemos un tesoro que, que es en casa, los hijos, es nuestro diamante que tenemos que pulir, pero a base de amor, de comunicación, y como tú mencionabas, ¿verdad?, este, pues sí, hay que, hay que buscar la manera de poder comunicarnos de manera efectiva y positiva, sobre todo, ¿verdad? Sí, y sabes que, hablando de esa parte, yo creo que, ahorita que hablábamos de la definición del liderazgo, había una parte que decía mucho de la capacidad de influir y motivar, entonces, por ejemplo, yo lo vi con mi hijo, yo lo que hacía era como que, ok, ¿cómo lo motivo a hacer tal cosa, ¿no?, por ejemplo, a mí me tocó, este, el año pasado, pues, él tenía apenas tres añitos cumplidos y a quitar pañal y hacer todo esto, entonces, ¿cómo lo motivas, no?, y muchas veces hay que motivar con el ejemplo, este, yo creo que, y yo eso lo uso mucho el raciocinio, ¿no?, decir, yo no le puedo decir a mi hijo que no coma o tome tal cosa que tiene mucho azúcar si él me ve que yo me la estoy tomando, ¿cómo volteo y le digo no lo hagas, ¿no?, o sea, realmente como que en su cabecita es como, ¿cómo?, ¿qué está pasando?, o sea, ¿por qué ella sí y yo no?, ¿no?, entonces, yo hago mucho ese razonamiento, entonces, y trato de explicarle por qué a lo mejor el que está chiquito no lo puede hacer, pero como lo motivo digo con ciertas cosas como de, mira, te cambio esto por esta manzana que está bien rica y bien jugosa y se la partes así en figuritas y entonces hay una motivación y dice, ah, qué padre, ¿no?, eso mismo lo aplicamos de manera profesional con un equipo exactamente igual, obviamente no con el ejemplo de la manzana, pero pues con un ejemplo de, oigan, entre todos vamos a hacer esto, esto es lo que queremos llegar a hacer y nos va a beneficiar a todos, entonces la motivación es sumamente importante en la parte de liderazgo. Me, me, ahorita que estabas comentando eso, ¿verdad?, que te cambio, la, una negociación, es una negociación y, y este, el convencimiento, ¿verdad? Sí. Recordé, en la película de la vida es bella, en la película italiana, también la película en busca de la felicidad, casos muy extremos de padres de familia que se ven en una situación terrible y cómo buscan, buscan precisamente pues al hijo protegerlo, pero a la vez pues fortalecerlo. Claro. Con lo poquito que tienen, porque pues una situación de guerra es desastrosa. Y terrible, terrible. Igual pues el desempleo también es terrible, pero, pero está en uno como adulto, o sea, fijarse esas metas y, y seguir adelante, siempre tener la vista hacia el frente y buscar las maneras pues más, ¿cómo podría decirte? Las mejores formas ilegales y positivas de seguir adelante. Claro, fíjate que a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, cómo, cómo ha ido cambiando la educación, Y cómo, cómo ahora nuestras leyes protegen a los niños de muchas situaciones que antes se permitían y ahora nos obligan a nosotros como papás a buscar otras maneras de siempre este, trabajar para ellos en un beneficio para su vida, pero tratando pues obviamente con responsabilidad, disciplina y todo, ¿no? Este, yo, yo hago que, algo, algo, algo que hago mucho con, con, con Emil es la parte de, ok, estás haciendo algo que no es correcto, algo que no está bien, entonces es como, a ver, vamos a pensar, vamos a pensar, ¿por qué estás, por qué estás haciendo esto? Y aunque está muy chiquito, de verdad, a veces, este, como que creemos que ellos no están conscientes, pero son súper inteligentes y ya llega un punto ahorita en donde él solo a veces hace algo porque es un niño de cuatro años, un berrinche, se avienta una galleta o cualquier cosa y luego yo así como le digo este, a ver, ¿por qué estamos haciendo eso? Y luego, me voy a pensar y yo, sí, vete a pensar y para él es como, ok, tengo que pensar qué estoy haciendo y es impresionante porque no tiene uno que recurrir a los gritos, no tiene uno que recurrir a cuestiones así como muy emocionales, no, al contrario, ellos entienden, él va y, ay, la galleta y, ay, hace su berrinche en su cuarto y lo ya viene y me hace así todo, mamá, ya pensé, mañana me la como, ok, es perfecto, entonces, realmente creo que los cambios son parte de ese liderazgo, un líder siempre tiene que estar pensando en los cambios, pero de qué manera va a influir en esa persona para que sus cambios sean positivos, ¿verdad? porque el liderazgo puede ser también negativo, pero obviamente estamos promoviendo un liderazgo positivo, beneficioso para las demás personas, el liderazgo no puede ser egoísta, no lo puedes pensar para ti, siempre tiene que ser pensando en los demás, porque si no, no es liderazgo, si no es otra cosa, no sé qué sea, pero no es liderazgo. Y en el beneficio, de todo, de todo se encomo. Exacto. Y qué nos puedes comentar de la liderazgo que se ejercía anteriormente, por ejemplo, la educación, es igual que la educación que tuvimos, de una generación a otra, porque siempre hay cambios, ¿qué diferencia hay del liderazgo de antes al liderazgo que podríamos decir de ahora del 2020? Sí, yo creo que sí hubo una ola de cambio bien fuerte, siempre ha existido, pero creo que entre 2019-2020 que la pandemia nos dijo bien, venían cambios que estaban pronosticados de 5 a 10 años y se hicieron en un año, ¿no? Definitivamente como los trabajos home office, como ahorita hacer las cosas virtuales, venían así caminando y de repente es como, no hay de otra, hazlo, ¿no? Entonces, así lo mismo fue con muchas, muchas situaciones. Fíjate que yo en mi experiencia, a mí me tocaron líderes o jefes en donde si realmente no se ejercía un liderazgo de motivación, un liderazgo de que crezcan las personas, era más bien el manditis, ¿no? El haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro, y el de te quedas a hacer esto y yo me voy a mi casa, ¿no? Entonces, pues eso obviamente no motiva a nadie, al contrario, estamos sumergidos en este sistema donde yo tengo que hacer las cosas porque él es el jefe y él manda, ¿no? Entonces, ese liderazgo, pues se utilizaba, obviamente se hacía y sin criticar a nadie, pues también era algo que ellos habían aprendido así, pero ahora está modificado esta parte en donde el líder se queda contigo, el líder te dice cómo, el líder te motiva a que tú crezcas profesionalmente y hablando de papás, obviamente motivado a que el niño aprenda, no frases ya como antes de que, porque soy tu mamá y yo digo y tú dices, pues no, o sea, pues hay que explicarle por qué dices, ¿no? O sea, los niños ahorita están así como de, no, a ver, ¿cómo? ¿Eso cómo? O sea, ya están en otro nivel, ¿no? Más analíticos, ¿no? Exacto, ellos ya están pensando y yo digo, afortunadamente, mucha gente dice desafortunadamente están, este, más, la formación la tienen a la mano, entonces son vivos, pero para mí yo creo que es positivo para otra generación, es una generación que viene a enseñarnos muchas cosas, entonces para mí es positivo siempre y cuando obviamente siempre tengan una vigilancia y expliquemos, ¿no? Pero creo que esa diferencia es muy radical del jefe que decía, yo soy el jefe y estoy por encima al líder que ahora dice, ¿sabes qué? Yo te enseño y si no te enseño, tú enséñame y lo hacemos juntos y te motivo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro por ejemplo, este, yo, yo gracias a Dios y tengo jefes que literales, ah, ok, vamos a hacerlo todos juntos o incluso hay algo que yo hice motivado por él que fue un logro, o sea, es como siempre la atención es manda tú el comunicado, manda tú el correo porque fue tu esfuerzo, yo te ayudé pero es parte de mi chamba porque yo soy tu líder, tú hazlo porque el reconocimiento es para ti, ¿por qué? porque yo quiero que tú crezcas, yo quiero que a ti te vaya bien, ese es el liderazgo no egoísta, ese liderazgo en donde tú estás preocupado porque el beneficio sea para el otro, eso ha cambiado radicalmente, porque yo platico con mi papá y con mi mamá y dicen, no, no, eso no existía antes, olvídate, antes lo tenías que hacer porque lo tenías que hacer, entonces, con los hijos igual, o sea, ahora ellos ya nos van a preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me estás diciendo? ¿no? Y creo que está padre porque hemos crecido en un sistema en donde pues simplemente dices, ah, pues así va la ola, ahí voy, como todos y nunca nos dimos cuenta, nunca nos paramos a decir, a ver, espérate, espérate, ¿por qué lo debo hacer? ¿está bien? ¿es correcto? si quiero, no quiero, no, es como ahí vas, ¿no? Entonces, no sé, sí me apasiona mucho este tema. Me río porque comentas, ¿verdad? que los niños dicen, bueno, ¿y por qué esto? ¿por qué me tuercen los ojos, mamá? ¿por qué me haces esas muecas? ¿por qué me haces esas señas? ¿por qué me estás haciendo así? ¿por qué me estás? No, mamá, o sea, ¿qué pasa? Sí, no, no, los niños de ahora están tremendos, tremendos. Sí, ok, bueno, pues vamos ahorita a un corte y regresamos en unos momentos más, está muy divertida esta conversación. si este, sí, olvídate cuando nuestros papás con la mirada. Sí, claro, y tú, y tú te sentabas, o sea, te daban la mirada y hasta le haces así como que consentado, ahora no, ahora es, ¿qué pasó? ¿qué? ¿cómo? o sea, o porque me dices que no lo diga o porque esto, a mí me han pasado situaciones así que yo me quedo guau con mi hijo en donde a veces he dicho, no, eso no, no se hace así y luego, ¿por qué? y de verdad, de verdad, así con toda la humildad del mundo, yo cuando él dice ¿por qué? y luego yo digo, ay, no sé por qué, pero simplemente le dije que no, entonces, he tratado como que de analizar ese razonamiento y decir, a ver, ¿por qué le estoy diciendo por qué? si hay una razón, si la hay, no, nada más que hay que saber cuál es, porque cuando se lo explicas, él dice, ah, se está tomando el tiempo de decirme por qué, no, no más porque es mi mamá y así dijo y tal, ¿no? o sea, y yo veo como él dice, ah, qué padre que mi mamá me explica, o sea, qué padre que mi mamá se toma el tiempo de decirme, no, mira, es que te estoy diciendo esto, ¿por qué esto y esto? Ah, entonces, no sé, o sea, como que, sí, es muy retador, es muy retador porque, pues de repente no tiene uno todas las explicaciones del mundo, este, y tiene uno que investigar mucho, tiene uno que leer muchísimo, este, y, y si nos tocó, yo digo, ah, cada generación es diferente, pero sí está complicado porque preguntan todo. Y cómo no, y este, y pues es importante, verdad, que los papás siempre busquen precisamente, este, esta forma de superación mediante la investigación, hay cursos, hay escuelas para padres, eh, eh, que, pues no se debe desaprovechar ese tipo de, de proyectos en donde ellos mismos, los, la escuela para padres, que busquen las escuelas precisamente, pues atraer a los, a los padres de familia, porque desgraciadamente no hay una licenciatura, no hay preparatoria, no existe la materia de, de paternidad, es lo que, es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, al menos yo lo he visto en algunas películas, no sé si realmente en los programas educativos tengan eso, donde les dan el, el bebé, ¿verdad? Y ahora te toca cuidarlo durante X tiempo. sí, 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 creo que sí, en algunos bachilleros de aquí, creo que sí, sí, y es, y es importante, es importante que tus jóvenes de esa edad, ¿verdad? Se den cuenta de, de la responsabilidad que es. Sí. La crianza y la edición de, de otro ser humano. Claro. No somos producto terminado, mucha gente dice, no, pues yo ya terminé, este, mi licenciatura, mi preparatoria, y yo ya, hasta aquí. No, 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 para nada, para nada, todo, todo va evolucionando, y mira, este, yo siempre comparto esto, yo pude, si yo no hubiera decidido tener un hijo, yo podía haber dicho así, me quedo con mis creencias, con mis culturas, con lo que me enseñaron, no pasa nada, porque pues ya estaba yo grande, pero en el momento en que tú decides tener un hijo que le va a tocar otras situaciones, tú tienes la responsabilidad de inmiscuirte, de estudiar todo lo nuevo, ¿por qué? Porque entonces así vas a poder explicarle, y sobre todo en esta, en esta generación que ellos tienen la información bien rápida, entonces, te tienes que meter, tienes que estudiar todo lo que está pasando en el mundo, cómo se va evolucionando, qué cosas nuevas son, este, muchísimas cosas, ¿no? Incluso cuestiones que a veces como niños, digo, él es varoncito, pero como niños o niñas que te dicen, no, es que tú ya no puedes hacer esto, porque eres niña, ya no, ya esas cosas no, hombre, ahora tenemos mujeres súper inteligentes, mujeres que han hecho cosas grandiosas en el mundo, entonces, todo va cambiando, entonces, también nosotros tenemos que ir cambiando junto con eso. Sí, y es que, pues sí, los padres, o volvemos otra vez al punto de origen, pues son los padres, ¿no? Los que van a impulsar y si tienen esa visión de guiar a sus hijos, pues qué bueno. Ya regresamos ahorita aquí con nuestros amigos del aire y estamos comentando, ¿verdad? Que los padres de familia, pues en la actualidad tienen que estar siempre en constante capacitación y buscar información, porque pues sí, las generaciones cambian, las situaciones son distintas, hay nuevas situaciones que tienen que conocer, tal vez adaptarse a algunas o manejarlas porque son diferentes riesgos ahora los que rentan los niños tanto en la escuela como en casa, ¿no? Si están solos frente a una tablet o a una telepad, entonces sí, los padres tienen que mantenerse alertas y en constante no capacitación buscar información y sobre todo con especialistas y gente que domine el tema. Claro. Este, entonces, pues las diferencias de liderazgo de años atrás, estaba viendo aquí en nuestro amigo Google, ¿verdad? Sí. Así se busca, así se busca la información, así, ahorita él es nuestro mejor amigo. No todo es cierto, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando consultamos, pero bueno, hay algunos temas que sí, sí, están comprobados que está correcto. claro. Los estilos del liderazgo, pues hay muchos estilos de liderazgo, como comentabas, ¿no? Porque lo digo yo, bueno, pues ese es el autocrático, ¿no? Si le podemos decir, ahora que el estilo de liderazgo burocrático que entre más largas le des, es mejor y es y es mejor para él, ¿no? Pero mal para 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 la familia o para para el equipo para el trabajo porque pues entre más te tardes menos vas a tener resultados. Correcto. Otro, el carismático, ¿no? El que atrae a la gente por su forma de ser, por su sonrisa, porque pues sí, contagia esa positividad pues es natural, es un destino de liderazgo natural, exacto, este, el, el natural, el orientado a tareas o a proyectos, es que es muy técnico, muy, 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 este, sí, como que se hace así, A, B, C, D, ¿verdad? Yo creo que mucho, pues sí, ambientes industriales o de Claro. Obiectos, entonces, pues hay una, hay, hay combinaciones de liderazgo, también hay que saber manejarle esas, esas combinaciones, es como la inteligencia, no puedes decir tú que eres inteligente en una sola cosa, porque hay inteligencia múltiples que, que van a dominar unas más que otras y, y, pues hay que tratar de, Y yo creo que, y yo creo que es como el equilibrio, ¿no? Pues como todo en la vida, se oye muy fácil esto que voy a decir, pero es como buscar ese equilibrio en tu liderazgo, ¿no? Porque creo que, pues también puede suceder que a lo mejor tú eres muy carismático, pero pues por esa situación, pues no se logran cerrar ciertas cosas o no se logran las metas porque todo es jajaja y, y la parte como, ok, de técnica, de vamos, a ver, ese es el paso uno, aquí está, que terminemos el uno, el dos, así, Entonces es como una combinación de todo, pero sí creo que, que, que la motivación en sí que tú le des a tu equipo va a depender mucho de, de, del interés que tú tengas en tu equipo, porque como personas nos damos cuenta cuando una persona tiene un interés genuino, este, por, por ayudar, por sumar, este, creo que es algo que se siente, entonces, eso va a ayudar mucho, va a contribuir mucho, incluso hasta un beneficio para ti como líder, porque obviamente tú tienes metas, ¿no? Hablando, por ejemplo, como papá, tu meta es que, este, el niño aprenda del uno al cinco, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy en esa parte, o ya más grandecitos, pues que aprendan a usar la tecnología inteligentemente, que aprendan a usar la tecnología para que tengan algo en un futuro que, que brinde, etcétera, ¿no? Entonces tienes que utilizar la motivación, pero de una manera, pues, correcta, ¿no? Y digo, es, 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 es realmente bien importante eso, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho, este, para, para nosotros es mucho más fácil, por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Y quiero hacer ejercicio, y digo, y digo, y digo, y ahí se me va, y no, hombre, quiero hacer ejercicio, pero de repente llega alguien y que me dice, oye, vamos mañana a correr, yo paso por ti a las ocho, entonces ya es como, bueno, pues sí, pásala, porque yo a lo mejor lo dejé, lo dejé, lo dejé, sin embargo ya hay esa motivación de, ah, mira, va ahí por mí, este, y me ayudó a hacer esta actividad, es como bien diferente, o sea, eso pucha a la gente, o sea, realmente creo que todos podemos hacer eso, ¿eh? No está de que, ay, no, yo sí, yo no, no, todos podemos hacerlo, nomás es que como que le, le pongamos un poquito de interés, y va a tener así un chorro de frutos en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas personales, porque, pues suma muchísimo. también otro punto es de que, pues en el hogar, ¿verdad? Que en los hogares donde hay papá y mamá, el liderazgo no siempre va a ser el mismo que, que sean y jalen al mismo, por el mismo lado. Claro. Pues somos seres humanos, y pues unos tenemos ciertos intereses, ¿verdad? Entonces hay también ese, hay que equilibrar, ¿verdad? Esas, no fuerzas de poder, pero sí esas inteligencias, y esas, esas, esas fortalezas, ¿no? Como que mira, yo soy muy bueno en esto, tú eres muy bueno en esto, lo juntamos, y resulta que el niño aprendió esto de ti, esto de ti, y está bien padre, está bien padre, yo creo que este, por ejemplo, en mi caso con mis papás, mi mamá era la parte creativa, o sea, mi mamá te dibuja así, en un kinder a mano dibujaba ella, y hacía muchas cosas, ella era muy creativa, y mi papá era un poco más, así como más, esto, muy, muy project management, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y así. Entonces está bien padre, porque como que agarras esas dos partes, y las complementas, ¿no? Entonces, creo que en mi caso fue súper bueno, porque yo, por ejemplo, a lo mejor no te dibujo tan bien, no hago ciertas cosas, pero soy creativa en otras áreas, entonces tú las agarras, y las haces tuyas, y entonces sale algo, ¿no? Entonces lo que dices es sumamente importante, es cierto, hay que complementarnos de todos los dones, de todas las personas, siempre sacarlo mejor. Y también otro detalle, pues, que en los hogares, ¿verdad? Así como, pues, si los papás van a hacer diferentes formas de, de ejercer ese, ese liderazgo, tenemos que ver que nuestros subalternos, o los hijos, este, van a tener también esas capacidades diferentes, entonces, pues, hay que entender, aprender a, a, a entenderlos, a ellos, que su cerebro, ¿verdad? Pues, está en desarrollo, y, y si los saturamos de cierta información, o ciertas órdenes, o instrucciones, pues, se van a bloquear, y, y luego nos frustramos porque no hicieron lo que les dijimos, y les, la letanía grandísima de cosas que hacer, entonces, este, pues, sí, volvemos, y recaemos otra vez a lo mismo, ¿no? De que, de que hay que capacitarse y entender cuál es el proceso de desarrollo de los niños, y cómo poder comunicarnos con ellos para obtener resultados, los resultados que creen. Sí, y sabes que como papás, creo, y yo, pues, a lo mejor soy de una generación que así está ahorita, este, millennial, y traemos ahí un reburujadero, y no nos entendemos muy bien, pero, este, creo que como papás siempre tenemos que tener esa mente abierta, ¿por qué? Porque somos muy buenos como papás para replicar lo que hicieron, lo que nuestros papás hicieron, ¿por qué? ¿Por qué? es, dices tú, pues, es que eso me enseñaron, o sea, a mí sí me enseñaron, y, y yo creo que ese es nuestro primer error, porque los niños nacen en otras generaciones, los niños nacen con otras cosas, entonces, es evolucionar, está como esa parte de, de, de la empresa, famosísima, hace muchísimos años, en donde se revelaban fotos, en donde el rollo era, wow, ¿no? íbamos y revelábamos nuestros 60 fotos de 24 y etcétera, y de repente en ese mismo año o a finales salen las cámaras digitales, entonces, oye, ¿sabes qué? Hay que reformarnos, hay que cambiar, porque vienen las cámaras digitales, y ellos dijeron, no, 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 eso no va a pegar, no va a pegar, a la quiebra, murió, es lo mismo, es lo mismo con la, con las nuevas generaciones, nosotros, nos cuesta más trabajo, claro, sí, pero tenemos que aprender, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a entrar en esas generaciones, entonces, yo creo que algo que yo sí he aprendido mucho es a no replicar, sino más bien decir, a ver, ¿cómo se hace ahora? ¿Cómo se les dice ahora? ¿Qué les interesa ahora? Entonces, y entonces, mi cometido de liderazgo es, yo quiero que él aprenda esto, pero ya no lo va a aprender igual, como me lo enseñó mi mamá, porque ya no es lo mismo, entonces digo, bueno, ese es mi cometido, voy a investigar cómo le va a parecer más atractivo a él, entonces, ya lo investigo, lo pongo en práctica, y voilà, resulta que sí pegó, entonces, creo que es no replicar, también eso es algo importante, porque nos enganchamos tanto, y total que no sale nada. Ok, bueno, vamos a un corte comercial, y regresamos en un minutito, en unos minutos. Claro que sí. Mientras, pues aquí continuamos con el Drake, que está comiendo algo muy rico. Estoy masticando chicle. es que yo soy una persona muy, muy, y no sé si te has fijado, que me he estado moviendo todo el tiempo, entonces, ahora con la pandemia, ahí de repente la ansiedad estuvo bien tremenda, y el chicle me cambió un poquito, y luego tengo ejercicios, aquí se los voy a preguntar a la gente, por si alguien tiene lo mismo que yo, este, como pues duramos encerrados mucho tiempo, y no puedes así como que salir, y todo eso, pues me daba así como la ansiedad, entonces, yo pongo mi, mi alarma, cada 40 minutos, y timbra, y me levanto, y brinco la cuerda, o hago steps, o hago algo, entonces como que eso me baja, así como, ok, otra vez, puedo trabajar, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, porque, yo siempre ando así, o sea, bien enérgica que soy. Exactamente, verdad, buscar, buscar los medios, las alternativas, de lo que podemos hacer en casa, para, este, encauzar, y te imaginas los niños, bueno, los niños de la ciudad, yo creo que sí están padeciendo más, que los niños rurales, claro, porque es el espacio, ¿verdad? Sí, claro. La libertad de, de movimiento, entonces, pues sí, es más difícil para, para los papás, ¿verdad? Buscar esas, esas acciones, aunque te diré que, bueno, voy a hacer un comercial nuevamente con, con UTE, ¿verdad? Que ahorita, que estamos ofreciendo estos cursos de liderazgo, no están enfocados a los padres de familia, pero sí a los, a los niños, para que de alguna manera, ¿verdad? Ellos conozcan este tipo de, de herramientas y puedan ejercer, ya sea cuando tengan oportunidad de regresar a, a clases. Ok, ya estamos entrando aquí al aire nuevamente con nuestros amigos de Radio Mexicana, de 1300 AM, y comentaba con Edrey que en UTEX tenemos ahorita, pues varios cursos, entre ellos el liderazgo enfocado en niños y jóvenes. Este curso está siendo enfatido por COADI, es, es una organización que, que se dedica precisamente a, eh, desarrollar habilidades digitales en niños y jóvenes de nuestra ciudad, y pues, de las habilidades digitales, mucho, mucho cae, eh, en esta categoría, lo que es la comunicación y el liderazgo. Sí. Trabajo colaborativo, entonces, los niños realmente requieren este tipo de información, y que desarrollen mediante actividades de juegos, que es, es lo que, lo que ofrece en este curso, para que puedan ellos manejar situaciones y lograr este objetivo, ¿verdad? Sí. Y pues, la otra pregunta que quiero hacer, Edrey, es, ¿cómo se puede detectar un buen líder? ¿Sabes qué? Eh, esa pregunta, digo, a lo mejor tiene muchísimas respuestas, porque creo que nadie tiene la, la, la respuesta así como que es esa y ya no hay más, pero yo creo, y, 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 y este, y como estoy hablando de mis puntos de vista, yo creo que cuando uno detecta un buen líder, o por lo, o por ejemplo, yo en estos tantos años de, de trabajar, este, y siempre pues he tenido jefes, me ha tocado ser jefe, pero cuando he tenido jefes y yo he dicho, ay, es que ese líder, o sea, impactó mi vida, o, o, o me trajo algo, fue el darme cuenta que había un interés hacia la persona, cuando, o sea, que le importaba mi crecimiento profesional, a él le importaba, o a ella le importaba que, que realmente yo creciera, y, y, y yo creo que yo así detecté un buen líder, porque yo creo que un buen, el, el buen líder siempre va a estar, preocupado por su equipo, siempre va a estar preocupado, no tanto, por las metas, o por los números, y yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, no, no, las metas son muy importantes, y los números, como en organizaciones, o así, pero yo en lo particular, te refiero, yo pienso, que si tú tienes un líder, que si tú tienes un líder, una persona, que se preocupa por tu crecimiento, y tú estás, o sea, tranquila, y ves eso, las metas van a llegar solas, tú le vas a poner los kilos, le vas a poner el 100%, lo que tengas que hacer, para llegar a eso, es mi punto de vista, muy particular, a mí así ha sido, las personas que más han impactado mi vida, que me han dejado más aprendizaje, son aquellas personas, que se han preocupado, por mí como empleada, como persona, y en mi crecimiento profesional, entonces, yo creo que esa es la clave, y obviamente ya hay muchas cosas, ¿no? O sea, porque luego sí me tocaron líderes, líderes que eran muy difíciles de leer, por ejemplo, o que eran muy serios, o así, pero incluso eso no significa, que no sea un buen líder, no podemos, este, como nublar esa parte, no, es que el buen líder es el que, no hombre, y habla hasta por los codos, y no hombre, siempre anda brincando, no, 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 el buen líder, es el que tiene un objetivo, y lo cumple, ¿de qué manera? De una manera positiva, ¿no? Entonces, creo que yo así los identifico. Sí, pues es muy interesante, la verdad, tu experiencia, y volviendo a los niños, incluso a algunos papás, identificando, ¿verdad? a sus niños desde pequeñitos, que tiene un carácter que, que por su tarisma, o precisamente, ¿verdad? Por ciertas posiciones que toma el niño, ante ciertas situaciones, pues ya lo ven como, como un líder. Claro. ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que los padres puedan identificar esas fortalezas en los niños para encauzarlos, para irlos encauzando, ¿verdad? en, pues en algo muy positivo. Claro. Y, este, y pues sobre todo, pues estimular, estimular mediante, pues el conocimiento. Sí. y hay muchas técnicas, hay, hay muchas corrientes, precisamente, ¿verdad? Para, para estimular. Todo lo, yo les digo a los padres de familia que vienen a, a los cursos con nosotros, procuren ofrecerles a los niños, pues la mayor parte de, de actividades extraescolares que, que les sea posible, porque puede ser que, pues si no le guste al niño, eh, justo de, de electrónica, o de programación, o de robótica, lo que sea, o de color, o de pintura, pero al menos ya le diste esa herramienta para que conozca esa área, y, y aunque no lo, no se vaya a, en un futuro a desarrollar en eso, pues al menos tiene ya una idea, una idea, le puede servir, ¿verdad? En un futuro, en la toma de decisiones, cuando, cuando ya busque, eh, pues algún, definitivo camino en alguna carrera. Entonces, sí les hago hincapié a los papás, eh, igual si no son, ahorita que no son presenciales, muchos cursos que estamos ofreciendo que son virtuales, pues este, procuren, procuren buscar alternativas para que el niño pueda tener precisamente opciones. Sí, ¿sabes qué? Eso se me hace bien padre, y ahorita porque estamos platicando de las experiencias y todo, este, y yo, pues obviamente nosotros fuimos, somos hijas, y algo que a mí me parece súper padre es eso que tú dices, como que les demos mucha, mucho poder de elegir. ¿Por qué? Porque antes, ya ahorita ya no, pero yo recuerdo que cuando yo era niña, era como, métela al ballet, o, entonces como que había muy pocas opciones, ¿no? Para, para nosotros, y al niño al fútbol, o sea, o a, o a ciertas cosas, ¿no? Y yo siempre quise estar en el karate, a mí me gustaba y me atraía bastante eso, y no verdad, porque estábamos en este estereotipo de que la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto, entonces ya ahorita son otros tiempos, démosles a nuestros niños el poder de elegir, porque lo más importante para que ellos se realicen, y cumplan sus metas, es que eso que van a hacer, o a lo que se van a dedicar toda su vida, los apasione, sea algo que les guste, porque cuando no disfrutas algo, se queda a la mitad, y se nota. Y van cargando la cruz. Claro, entonces tiene que hacer algo que te apasione, que te guste, que tú digas, ¿sabes qué? O sea, no hombre, yo puedo hacer todo el día esto, y cómo hacemos para que de tan chiquitos, tú te des cuenta y digas, que me gusta, pues como tú dices, dándole las opciones, mente electrónica, y ahorita ahora le vas al, al, al béisbol, y vas a ir a oratoria, y vas a ir a esto, y ahora sí, cuando tú ya le ves, porque obviamente están chiquitos, a lo mejor no pueden decir, pero tú puedes ver, que tu hijo es feliz haciendo tal y cual cosa, entonces, órale, vamos a meterle a este al 100%, entonces yo creo que eso, es bien, bien padre. Sí, así es. Bueno, pues, el tiempo desgraciadamente se nos está acabando, y no me queda más que, pues agradecerte, por este espacio, es muy agradable platicar contigo, eres mucha carisma, y es, pues sí nos gustaría que, que en un futuro, ¿verdad? Pues, volvieras a acompañarnos en este programa, y les recomiendo, pues a los padres de familia, que entren a la página de Facebook, de You Take Order Play, estamos ahí, con la información de los cursos, que les comentamos, CAPEC está ofreciendo el curso de robótica, Lego con EB3, son cursos virtuales, son por medio de Zoom, también tenemos ACOAD, con el curso precisamente de liderazgo para niños y jóvenes, MES Robotics, con sus cursos de impresión 3D, y también tiene otros por ahí que está ofreciendo totalmente gratis, el Centro de Estudios Industria 4.0, con los cursos de robótica para preescolares, y niños de primero a tercer año de primaria, y Borderland, tiene también cursos de emprendimiento, también está interesante, son herramientas que les van a servir mucho, espero que nos visiten, en la página tenemos las ligas para que se registren, son en este mes de julio, y parte, tal vez algunos se extiendan a la primera o segunda semana de agosto, es cuestión de que entren en el Facebook, investiguen los horarios, porque todos son en diferentes horarios, algunos ya están saturándose, sobre todo los de robótica, porque les llama mucho la atención estar armando, pero tenemos también cursos en línea, y pues les hago aquí la extensiva invitación para que visiten, y pues agradecemos al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que nos, que nos visita en esta radio discusora, recuerden que en los teléfonos, nos pueden mandar algún mensaje o pregunta, también en el Facebook de Radio Mexicana, en el espacio de Solo Negocios Dada, los teléfonos igual, se los repito, es el 656-613-1113, y el de cabina, es el 656-609-0690, le agradecemos mucho a nuestro compañero Arturo Galarza, en Tabina, que maneja aquí los controles, y aquí nos está dando banderazos, aprovechen este verano para que se despejen un poquito de la tensión, de estar cumpliendo con tareas, con presencia en el ciclo escolar, es una buena opción, para que aprendan jugando, porque eso es muy importante, que cuando se aprende, se utiliza el juego como un medio de aprendizaje, se disfruta, capta más, y exactamente el conocimiento queda más fijo, y perdura por más tiempo, así es que, pues los esperamos, con Utec Border Flex, y estamos a la orden, pues muchas gracias otra vez, y pues nos vemos, el próximo jueves tendremos otro tema, y esperemos que nos acompañen. Gracias a todos, hasta luego, bye bye. Gracias, y hasta luego. Agradecemos su atención, nos vemos de lunes a viernes, de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solo negocios.